Cuando tú te hayas ido Me volverá en la sombra Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Extrañaré mi amor De las azules olas Cuando tú te hayas ido Me volverá en la sombra Y en la penumbra vara De mi pequeña escoba Donde una similares Me acariciaba toda Te buscaré en mis besos Te buscaré en mi boca Y aspirar en el aire Como color a rosas Cuando tú te hayas ido Me volverá en la sombra En la penumbra vara De mi pequeña escoba Donde una similares Me acariciaba toda Te buscaré en mis labios Te buscaré en mi boca Y afíname en la sombra Como color a rosas Cuando tú te hayas ido Me volverá en la sombra Me volverá en la sombra Me volverá en la sombra